Y fíjate que ya estamos ya casi casi en puerta para este gran evento Vaqueros contra Charros, el mejor espectáculo a Laguna Regresa sábado 2 de marzo, 8 de la noche, lienzo Charro, kilómetro 1140 Esperamos a toda la gente, la preventa está caminando de muy buena manera Solo 700 boletos, preventa limitada, en el día del evento solo 500 boletos a la venta en taquilla Así es que corran por su boleto, mesas VIP, solo tenemos 4 boletos Preventas, si me dejan mencionarlo, los 3 García, los 2 Potrillos, Laguna Country Forrajera Meléndez y en los Loche López Los mejores jinetes, los mejores cheros, pero también la mejor música Los mejores jinetes, los mejores toros, toros de hasta una tonelada, 200 de peso Bueno, en la música tenemos excelentes a las mejores agrupaciones de aquí de la Laguna La más de uno, Toro Viejo, La Última Generación y Los Meros Perrones Banda En el show tenemos al payaso Tatis de Durango y al baby Rodeo Clon de Mazatlán, Sinaloa Barrileras, escaramuzas, carreras de giros, exhibición de floreo a pie y a caballo Show de pirotecnia, digo, es un evento 100% familiar y muy completo Dos eventos en uno, no se lo pueden perder Y además tiene sorpresas para la gente ese día Aparte tenemos sorpresas, como siempre tratamos de innovar y hacer algo nuevo en cada evento Bueno, lo que ya tenemos, las escaramuzas, las barrileras, carreras de giros Hoy tenemos unas niñas de entre 4 y 5 años, pequeñitas, que van a hacer también carreras de giros Impresionante, la verdad Así es, invita a la gente, no, porque bueno, en otras, en las ediciones anteriores Bueno, se han agotado los boletos, entonces no queremos que se queden fuera Sí, exacto, entonces, como les comenté ahorita Preventas limitadas, solo a 700 boletos Día del evento, solo 500 en taquilla Por la capacidad de Lencio, de Lienzo, perdón Y bueno, gracias a toda la gente por la aceptación y por la respuesta que nos han dado De verdad, estamos muy agradecidos con todos Y esperamos este evento no sea la excepción Y van a ver que no les vamos a fallar, como no lo hemos hecho Siempre hemos prometido, siempre hemos cumplido lo que hemos prometido Así que los esperamos sábado 2 de marzo, 8 de la noche, Lienzo, Charro, kilómetro 11.40 Todavía hay boletos en preventa, pocos, pero todavía hay Gracias